Hola amiga productora, ¿estás lista para ingresar tu solicitud para acceder a la Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural e Indígena 2023? Luego de cumplir con los requisitos ingresa a www.gob.pe slash agroideas, busca la sección enlace de interés y selecciona Sistema en Línea versión 2. Ahora sí, empecemos. Una vez ingresado al sistema en línea nos dirigimos al botón de crear una nueva cuenta. Ingresamos nuestro DNI del representante legal o contacto, presionamos el botón de búsqueda para jalar la información. Luego ingresamos el número de RUB de la Organización Agraria e igualmente presionamos el botón de búsqueda. Una vez que los datos se jalen, procedemos a llenar la casilla de correo electrónico. Ingresamos una contraseña y volvemos a escribir la contraseña para confirmarla. Damos al botón de realizar registro y esperamos a que se nos indique que hemos recibido un correo de verificación en nuestro correo que hemos registrado. Así que procedemos a buscar en nuestra bandeja de entrada del correo que registramos la notificación y damos clic al enlace. Y nos llevará de nuevo a la ventana de inicio de sesión para que podamos escribir nuestras credenciales. En este caso en usuario colocamos el número de RUB de la Organización Agraria. En contraseña, la contraseña que pusimos anteriormente y le damos a iniciar sesión. Una vez en la página principal, vamos a la pestaña de OA, damos clic en datos generales y presionamos el botón de búsqueda para que se jalen los datos de RENIEG. Escribimos el número de la partida registral y damos a guardar cambios. Vamos a donde dice representante legal. Damos clic en el botón de añadir nuevo. Presionamos en el botón de jalar datos. Escribimos el número de teléfono del representante legal. Igualmente, el correo electrónico. Finalmente, damos clic en guardar cambios. Vamos a la pestaña de persona de contacto. Usamos el botón de búsqueda para que jale los datos. Verificamos que esté correctamente escrito el correo electrónico. E ingresamos nuestro número de teléfono. Damos a guardar cambios. Y pasamos a la pestaña de productores. Vamos al botón de añadir nuevo. Ingresamos el número de DNI del primer productor. Utilizamos el botón de búsqueda para que podamos obtener sus datos. Ingresamos el sexo del productor. El número de hectáreas que posee. El número de animales. Y indicamos el centro poblado. Ingresamos también su correo electrónico. Y su número de teléfono. Finalmente, damos al botón de guardar cambios. Una vez que hayamos verificado que todos los datos sean correctos. También tenemos las pestañas de territorio. En donde podemos especificar algunos otros datos del predio del productor. Y también la pestaña de cónyuge. Una vez llenados esos datos opcionales, podemos ir a añadir un nuevo y vamos a ingresar a un segundo productor. Colocamos un número de DNI. E igualmente damos en el botón de búsqueda para que jale los datos. Verificamos. Ingresamos el sexo del productor. El número de hectáreas que posee. El número de animales. Centro poblado. El correo electrónico. Y el número de teléfono. Guardamos cambios. Este procedimiento lo podemos repetir hasta completar un mínimo de ocho productores. Una vez realizado esto, podemos ir a junta directiva. Damos clic en el botón de añadir nuevo. Escogemos a uno de los productores. Le asignamos un cargo. En este caso, presidente. E indicamos la vigencia hasta que termine esta vigencia. Guardamos los cambios. Añadimos uno nuevo. Escogemos a un segundo productor. Y en este caso, le vamos a asignar el rol de tesorero. Indicamos también hasta cuándo dura esta vigencia. Y guardamos cambios. Una vez que hemos completado la sección de datos generales, ya podemos ir a la pestaña de solicitud de incentivo y dar clic en EMRI. Aquí se nos va a habilitar la opción de añadir nuevo. Y se nos va a mostrar los datos de la organización. Ingresamos en la primera casilla la descripción de la idea de emprendimiento y negocio. Y también indicamos cuál es el producto principal del emprendimiento y negocio. Indicamos tipo de producto, línea del negocio, cadena productiva, producto específico. Y damos a guardar cambios. Vamos a productores participantes y añadimos uno nuevo. Aquí se nos mostrará una lista en donde podremos escoger a los productores que agregamos anteriormente y que van a participar en este incentivo. Una vez agregados, vamos a escoger uno de ellos en el botón amarillo. Y vamos a indicar cuántas hectáreas van a ser destinadas al plan de negocio. Indicamos si el productor es titular o posesionario de este predio y un documento que acredite la tenencia de ese predio agrario. Guardamos los cambios. Y realizamos el mismo procedimiento para el siguiente productor. Indicamos el número de hectáreas. Indicamos si es titular o posesionario. Y agregamos un documento que acredite. Y en caso de que sea posesionario, podemos especificar el parentesco. Guardamos los cambios. Volvemos a editar la información de este productor. Vamos a la pestaña de ámbito de intervención. Y damos clic en añadir nuevo. Elegimos la región, la provincia, el distrito. Indicamos el número de hectáreas. Y colocamos las coordenadas de georreferenciación en su formato UTM. En este, norte. Y también seleccionamos la zona, que podría ser 17, 18 o 19. Añadimos una referencia de la ubicación del predio. También añadimos evidencia gráfica del predio en formato PDF. Y guardamos los cambios. Con eso ya podemos salir de la ventana de información del productor. Y pasamos a la pestaña de idea de negocio. Aquí indicamos la información que se solicita, como la especificación del producto. Si cuenta con una certificación. Cuáles son los potenciales clientes. A qué etapa del proceso productivo económico se relaciona. Una descripción para esta misma. El mercado de destino de la producción. Y también una breve descripción. Guardamos cambios. Y pasamos a la siguiente parte de propuesta de implementación. Aquí, la primera parte pide que coloquemos los principales problemas que afectan. A la idea de emprendimiento. Colocamos la etapa, la calidad productiva. Una descripción. Y una propuesta de solución. Esto podemos incluir uno o más. Pasamos a bienes y servicios. Y aquí se nos va a dar algunos datos que podemos utilizar para ir llenando nuestra tabla. Indicamos si es un bien o servicio. La descripción. El tipo de contrapartida. Si es efectivo o valorado. La unidad de medida. La cantidad. Y el precio unitario. Abajo podremos ver los resultados del cálculo. Y tenemos que indicar cuánto es el porcentaje que aportará Agroideas. Vamos a realizar los mismos pasos para un servicio. También en este caso es lo que queremos valorado como el tipo de contrapartida. Y al ser valorado el aporte de Agroideas es el 0%. Siendo que el 100% proviene del aporte de la organización agraria. Una vez que ya esté llenado la estructura de confinanciamiento. Teniendo como base lo que hay en bienes y servicios. Podemos indicar los siguientes campos de procedencia de contrapartida. Y de si va a requerir un taller o no. Guardamos los cambios y pasamos a anexos. Aquí podremos ir al botón de descargar formatos. Y descargar cada uno de los formatos que se generarán. Utilizando los botones que se desplieguen. En cada uno de los anexos hay un botón para poder subir el archivo. Entonces, una vez descargados los formatos. Vamos uno por uno. En cada uno de los documentos que se solicitan. Y vamos a ir dando clic en el botón verde que está en el lado derecho. Para ir subiendo los documentos que tenemos completados y firmados. Como nota, el expediente solamente podrá ser derivado una vez que se tengan completos toda la relación de documentos subida y firmada. Finalmente, cerramos el formulario. Damos en el botón de opciones que se encuentra en nuestra solicitud. Damos a derivar postulación. Indicamos el número de carta. Verificamos que los datos sean correctos. Y escogemos una oficina de destino. Finalmente, damos clic al botón de enviar postulación. Y hasta aquí ya habremos enviado a la unidad regional nuestra solicitud para que sea recepcionada y evaluada.